Sin reservas, Eden Muñoz reveló por qué Calibre 50 cantó en la boda de la hija del Chapo Guzmán, mientras aclara otra polémica con Joan Sebastián. Eden Muñoz, vocalista de Calibre 50, encaró los rumores de que no han podido sacar el tema que grabaron de Joan Sebastián porque no tenían los permisos de hacerlo. Nosotros pusimos nuestra parte, la canción quedó muy bien, nos encanta. Es una canción inédita. ¿Cómo se llama? No les puedo decir porque hay un play. Otro tema que los tiene en la mira del mundo es el haber aparecido cantando en la boda de una hija del Chapo Guzmán. Privadas hemos hecho un montón y lo hacemos a un montón de empresas cuando vienen las fiestas decembrinas, pero sinceramente pues también el mismo respeto que le damos al público y a la gente que nos contrata. Y es que el sinaloense afirma que ellos no sabían quiénes eran los novios. Bueno, pues vamos a sorprender, le digo, y sinceramente nadie ha dicho que sí ni que no. Estuvimos en una fiesta, en tres fiestas a la par en esa semana. Y pero le digo, nosotros nunca andamos preguntando, son novios y son novios y pues... Soy Pamela Vázquez y esto fue para en vivo. Yo sí le creo, yo sí le creo. Él estaba tocando, sus representantes son los que hacen los contratos. Sí, 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 sí es posible que no sepas, pero como todos, la verdad es que siempre preguntas, ¿y de quiénes o quiénes son? Porque aparte cuando estás cantando normalmente dices, ah, que vivan los novios tal y tal, entonces tampoco es como que estés totalmente desconocido. Ahora ya llegas y ves a todos los amigos allá, ay Dios, guarde.